Llegaron los de la NASA, el 369, Matías Mone, ¿y qué baja? Antes de pegarte te tatuaste en la cara, buscaron los poderes. 3, 3, 3, 6, 9. Los muebles, dicen los maquiavélicos que... No hablen de pichaca y eso mola. No hablen de pichaca y yo hoy la ficha. No hablen de pichaca y yo hoy la ficha. No hablen de pichaca y yo hoy la ficha. Salgo pa' la calle y se les moja la vagina. No hablen de pichaca y yo hoy la ficha. No hablen de pichaca y yo hoy la ficha. No hablen de pichaca y yo hoy la ficha. Salgo pa' la disco y se me marca la sonrisa. No hablen de pichaca y yo hoy la ficha. No hablen de pichaca y yo hoy la ficha. No hablen de pichaca y yo hoy la ficha. Antes de pegarme ya tenía visa. No hablen de pichaca y yo hoy la ficha. No hablen de perra que yo soy el que picha. Yo hoy día ese toto te lo robo porque herido una bandida a la malvía. Yo te la amo todo el día, el que te parte y te partía Tú eres mía y más na Y me paro en la esquina, le vibro a su totita No puedes pillarme porque siempre quieres más En ese toto hay maldad Quieres más, quieres más, quieres más Andamos de panada, 369 mirando 360 No pueden hablar de ficha No hablen de ficha, que aquí yo hoy la ficha No hablen de ficha, que aquí yo hoy la ficha No hablen de ficha, que aquí yo hoy la ficha Salgo pa' la calle y se me marca la sonrisa No hablen de ficha, que aquí yo hoy la ficha No hablen de ficha, que aquí yo hoy la ficha No hablen de ficha, que aquí yo hoy la ficha Bajo pa' la disco y se le moja la vagina No hablen de ficha, que aquí yo hoy la ficha No hablen de ficha, que aquí yo hoy la ficha No hablen de ficha, que aquí yo hoy la ficha Antes de pegarme ya tenía visa Se fuma y se chicha, me chico a tu villa Se pone en cuatro jalando ketamina Le chupo el hoyo y le chupo la vagina Y la mando pa' su casa y en su cara es una sonrisa Se fuma y se chilla, me chingo a tu villa Se pone en cuatro jalando que esta mina Le chupo el hoyo y le chupo la vagina Y la mando pa' su casa y en su cara es una sonrisa Se fuma y se chilla, me chingo a tu villa Se pone en cuatro jalando que esta mina Le chupo el hoyo y le chupo la vagina Y la mando pa' su casa y en su cara es una sonrisa Adiós mone La compañía que no se deja Los demás son feca más Feca, feca, feca